Hoy me he puesto la camisa de papá y he jugado a que trabajo sin parar He sudado sin cesar y aprendí una lección que me ama mi papá He sudado sin cesar y aprendí una lección que me ama mi papá Hoy me he puesto la camisa de papá y he jugado a que trabajo sin parar He sudado sin cesar y aprendí una lección que me ama mi papá He sudado sin cesar y aprendí una lección que me ama mi papá Hoy me he puesto la camisa de papá y he jugado a que trabajo sin parar He sudado sin cesar y aprendí una lección que me ama mi papá He sudado sin cesar y aprendí una lección que me ama mi papá Hoy me he puesto la camisa de papá y he jugado a que trabajo sin parar He sudado sin cesar y aprendí una lección que me ama mi papá He sudado sin cesar y aprendí una lección que me ama mi papá He sudado sin cesar y aprendí una lección que me ama mi papá He sudado sin cesar y aprendí una lección que me ama mi papá He sudado sin cesar y aprendí una lección Cuánto me ama mi papá ¡Cuánto me ama mi papá! ¡Cuánto me ama mi papá!